Ya te aguanto a las calles, y en los sábados le sales, con un baile muy feliz. Otra caricia es para empezar, y a todos dicen que sí. Servido de la esencia, mi vida para empezar, quizá que yo conocí. Eres aquello conocí, ay no le queda ni suspiro. Todo lo que ya han tenido, lo bueno que ya han vivido, lo han vivido junto a mí. No se extraña la sonrisa, que este día fue el que os vi. Una risa que aboniza, y a todos atemoriza, esa que yo conocí. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!